¿Qué es la tarjeta Montevideo? Para que liciales accedan gratis a varios espectáculos. La intendencia le pagó 188 mil pesos. Y requería en su lanzamiento un trabajo muy apretado de agenda porque terminaban las clases y por supuesto no es novedad en cultura tener la apoyatura en la parte gráfica y en la parte de diseño, no solo gráfico sino también del diseño de cómo, de la personalidad que va a tener esa tarjeta, de lo que significa, de lo que son los jóvenes. En el departamento gráfico de la comuna hay unos 30 funcionarios. Allí la contratación de Urrusola para el diseño de la tarjeta generó malestar. El director Guido dijo que el departamento no da abasto, que el proyecto fue aprobado por el gabinete y que no estaba fuera de precio. ¿Hay un vínculo directo entre Juan Ángel Urrusola y esta intendencia de la administración frenteamplista desde 2004 hasta ahora con sucesivos trabajos otorgados directamente? Yo no tengo ningún vínculo con Juan Ángel Urrusola. Es una empresa, lo conozco a Juan Ángel Urrusola como un artista, como puedo contratar a muchísimos artistas que contratan a Cultura y cuando son trabajos eventuales eso es lo que hacemos. Juan Ángel Urrusola no quiso dar declaraciones a subrayado, pero en Radio El Espectador dijo que los trabajos que le encargaron se debieron a su calificación y perfil profesional. El gremio ADEOM dijo que estas adjudicaciones directas deberían ser investigadas, sobre todo por el parentesco entre el fotógrafo y artista, con el director de planificación de la comuna, Juan Pedro Urrusola, y la exdirectora de comunicación, María Urrusola. Si el hermano va como director de planificación y si los aprueban los gastos allí o las adjudicaciones, es una situación irregular que la intendenta Ana Libera va a tener que corregir.